El pasado martes 10 de septiembre tuvimos la Keynote de Apple, un evento que no dejó indiferente a nadie. Hola a todos, soy Javi Zalibar y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te quiero dar mis conclusiones y mi opinión de todo lo que presentó Apple el pasado martes. Fue un evento en el que la estrella evidentemente no podía ser otra que el iPhone, pero no fue lo único que Apple nos presentó y no ha sido lo único que Apple ha dado de qué hablar. Vamos por orden, Apple presentó Apple Arcade, Apple TV+, un nuevo iPad, un nuevo Apple Watch Series 5, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Y evidentemente cuando Apple presenta productos siempre salen las críticas, falta de innovación, más de lo mismo y precios muy altos. ¿Pero realmente es así? De nuevo vamos por orden y comenzamos con los servicios Apple Arcade y Apple TV+, dos servicios que los que utilizamos productos de Apple tenemos muchísimas ganas de ver qué es lo que realmente Apple nos va a ofrecer con ellos. Y de inicio pues tienen muy buena pinta, sobre todo por el precio que ha puesto Apple a cada uno de ellos. Apple Arcade, una suscripción de 5 dólares al mes y suponemos que al cambio en euros será igual 5 euros al mes, una suscripción familiar. Pero hay que decir que Apple nos va a regalar el primer mes, un mes de prueba para que, oye, veamos los juegos que tienen dentro de esta plataforma y nos pensemos si les merece la pena o no pagar esa suscripción. Pero desde luego es una suscripción muy económica, un precio muy competitivo. Por otro lado tenemos Apple TV+, ese Netflix o HBO de Apple donde vamos a tener series y películas hechas y dirigidas única y exclusivamente por Apple. Una suscripción que va a tener el mismo precio que Apple Arcade, es decir, 5 dólares que suponemos que al cambio de euros será también 5 euros mensuales, al igual que Apple Arcade una suscripción también familiar. Pero aquí hay una novedad más y es que a partir de ahora todos aquellos que compremos un Mac, un iPad, un Apple TV, un iPhone, Apple nos va a regalar un año gratis de esta suscripción de este servicio. Así que si estás pensando en comprar un dispositivo de Apple, que sepas que Apple te va a regalar este servicio un año de forma gratuita. Vamos ahora con los productos que Apple presentó en la pasada Keynote del martes 10 de septiembre, comenzando con el iPad. Un iPad que viene a sustituir al iPad de 2018, ese iPad para estudiantes y ese iPad económico. Viene con algunas novedades, una pantalla más grande, pasamos de tener una pantalla de 9,7 pulgadas a una pantalla de 10,2 pulgadas. También los marcos se han reducido, no tenemos unos marcos tan grandes como tenemos en el iPad de 2018, sino que se asemeja mucho más a un iPad Air. También cuenta con el mismo procesador que el iPad de 2018, es decir, un A10 Fusion y el precio es exactamente el mismo. Lo que hay que decir que es el mejor iPad en cuanto a esa relación calidad-precio. Turno del Apple Watch Series 5, que es el nombre que le ha dado Apple a esta renovación escasa, muy escasa, del Apple Watch Series 4. La única novedad destacable es que la pantalla ha cambiado, es una nueva pantalla, la cual parece ser, o al menos eso es lo que nos dice Apple, que va a estar siempre encendida. Evidentemente también cuenta con un nuevo procesador y el precio es exactamente el mismo que el que teníamos hasta el momento con los Apple Watch Series 4. Y vamos ahora con lo realmente importante de esta Keynote, que son los iPhone, el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Y vamos con el iPhone 11, el iPhone que viene a sustituir al iPhone XR y lo hace a las mil maravillas, dando un salto en calidad y prestaciones en cuanto al iPhone XR. Nuevos colores, también dos lentes, una wide y una ultra wide, es decir, una gran angular y una ultra gran angular, lo que nos va a permitir esa nueva modalidad de fotografía en los nuevos iPhone. Además también de contar con un modo noche que desde luego estábamos pidiendo a gritos y que sin duda va a hacer las delicias de los que amamos la fotografía. También hemos visto mejorada la cámara frontal, es decir, la cámara selfies, que ha pasado de tener 7 megapíxeles a contar con 12 megapíxeles. Al igual que se ha visto mejorada también la autonomía, Apple promete una hora más de autonomía con respecto a la batería o a la autonomía que teníamos con el iPhone XR. Decir que este iPhone 11 cuenta con el mismo chip que cuentan los iPhone 11 Pro, es decir, el A13 Bionic. Y contra todo pronóstico, el iPhone XR hasta el momento se vendía por un precio de 859 euros. Pues bien, a partir de ahora el iPhone 11, el sustituto de este iPhone XR, se vende a partir de los 809 euros. Es decir, Apple ha bajado los precios con este iPhone. Y llega el momento de hablar de la joya de la corona del mejor iPhone hecho y presentado hasta el momento, el iPhone 11 Pro. Disponible como siempre en dos tamaños, 5,8 pulgadas y 6,5 pulgadas. Además, hemos visto cómo se le ha sumado un nuevo color a esa paleta de colores. Hasta el momento teníamos los iPhone en color plata, en color gris espacial y en color oro. Y a partir de ahora también tenemos un nuevo color que es el verde noche. Además de que el acabado de estos iPhone, el acabado de estos colores ha cambiado. Hasta el momento era muy brillante y ahora pasa a ser un color mate. Evidentemente se confirmaron los rumores y las filtraciones de esa triple cámara. Que bajo mi punto de vista se ha integrado a las mil maravillas y de una forma muy muy estética dentro de estos iPhone. Son tres cámaras, tres lentes que nos van a permitir hacer diferentes fotografías. Tenemos una teleobjetivo, una wide o gran angular y una ultra wide o ultra gran angular. También contamos con un modo noche evidentemente y con un zoom de audio. Esto quiere decir que según grabemos vídeo con una lente u otra, es decir, con la teleobjetivo, con la gran angular o con la ultra gran angular. De esa manera también se va a adecuar la captación de audio de nuestro iPhone. También hemos visto cómo Apple ha mejorado la cámara frontal o la cámara selfie otorgándole 12 megapíxeles. Con una capacidad de grabar vídeo hasta 4K a 60 frames por segundo. Cuenta con el chip A13 Bionic, es sumergible hasta los 4 metros durante un máximo de 30 minutos y la pantalla se ha visto mejorada con un mayor contraste y un mayor brillo. Pero no podemos dejar de hablar de uno de los puntos donde Apple ha puesto más energía en mejorar en estos nuevos iPhone y es la batería. Vamos con los dos modelos. El iPhone 11 Pro con respecto al iPhone XS cuenta con hasta 4 horas más de autonomía. Pero es que si nos vamos al iPhone 11 Pro Max con respecto al iPhone XS Max cuenta con hasta 5 horas más de autonomía. Aquí Apple ha dado el paso que todos les estábamos pidiendo y nos va a dar una batería a la altura de un iPhone. Por último mencionar que por fin Apple nos va a dar ese cargador de carga rápida dentro de la caja de nuestros iPhone. Pero como siempre y como ocurre en estas presentaciones hay cosas que no te acaban de gustar o que no te gustaban para nada. Y en este caso no iba a ser una excepción. Personalmente tenía muchísimas esperanzas puestas en que Apple por fin introdujera el Apple Pencil para estos nuevos iPhone. Cosa que se ha ido rumoreando en las últimas semanas y que finalmente hemos visto como Apple ha declinado. Algo que yo como he dicho me gustaría verlo pero que parece que no lo vamos a ver al menos de momento en estos iPhone. También me ha decepcionado un poquito el hecho de que el nuevo iPad lleve el mismo procesador que llevan los iPads de 2018. Creo que no nos hubiese costado nada meter un procesador de última generación o al menos subirle un escalón. Aunque sí que es cierto que yo que tengo el iPad de 2018 no tengo queja del rendimiento de este dispositivo. Y si en mi iPad de 2018 funciona a las mil maravillas lo hará igual en este nuevo iPad. Algo que tampoco me ha gustado nada de nada y que aquí sí que le reprocho bastante a Apple es que en la caja de los iPhone 11 Pro sí que se incluye ese cargador de carga rápida. Cosa que no sucede con los iPhone 11. Es decir, en el iPhone 11 no viene incluido ese cargador de carga rápida. Apple de verdad, si lo incluyes en unos dispositivos ¿por qué no lo incluyes en el otro? Y por último para acabar os doy mis impresiones. Creo que fue un evento muy, muy, muy bueno de Apple en el que presentó productos espectaculares. Los iPhone 11 Pro son una auténtica pasada. Esas tres cámaras y esa batería creo que son muy diferenciales y que de verdad merece la pena el salto. Vengas del teléfono que vengas. Si nos fijamos en el iPhone 11 creo que no habrá un iPhone con mejor relación calidad-precio. Es un iPhone top que Apple lo vende por 809 euros. Aquí no puede haber ningún punto negativo, no puede haber ninguna crítica ni al precio ni al dispositivo. Lo mismo ocurre con los servicios de Apple. Son dos servicios, Apple Arcade y Apple TV Plus, que el precio es muy, muy competitivo y que cuando Apple se mete en algo lo hace realmente bien, como ya hizo con Apple Music. La renovación del iPad me parece necesaria y además le han otorgado un poquito más de pantalla aunque ese pedo de ese chip A10 Fusion que es el mismo que como digo lleva los iPads de 2018. Y en cuanto al Apple Watch tenemos un Apple Watch Series 4 pero con una nueva pantalla y a eso lo han llamado Apple Watch Series 5. Al fin y al cabo tienes el mismo reloj al mismo precio que tenías hasta hoy mismo. Simplemente que le ha introducido una nueva pantalla. Así que no veo el problema, no veo lugar a tanta crítica. Es el mismo reloj con una nueva pantalla y al mismo precio que teníamos hasta el momento. Un reloj que es espectacular, que no tiene rival y que desde luego aquí Apple ha hecho un trabajo espectacular. Y nada más, esto es todo por hoy. Simplemente quería daros mi opinión acerca de lo que Apple ha presentado de todos los productos, de esos servicios porque creo que está recibiendo unas críticas desmedidas e injustificadas propio de ser esa empresa que siempre marca tendencia en el apartado de los smartphones, en el apartado de las tablets, en el apartado de los ordenadores. Es el precio que hay que pagar por ser la empresa más puntera en cuanto a innovación también. Si te ha gustado este vídeo, like, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo porque a partir de hoy van a venir muchos, muchísimos vídeos relacionados con el iPhone 11, con ese iPhone 11 Pro que si Dios quiere el próximo viernes pues ya tendré entre mis manos y vosotros tendréis unboxing, pruebas, review, opinión, todos los vídeos que queráis sobre este iPhone 11 Pro. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Adiós. Adiós.